Estamos en el despacho de la compañera Secretaria General de UDGRA, María del Valle Valenzuela, que sigue con la gestión de la composición de la Mesa de Unificación de las CGT Corrientes. Y hoy recibimos al compañero Víctor Barbosa, del Sindicato de Trabajadores de Edificios. Víctor, ¿cómo ves este nuevo objetivo de la unificación definitiva de las CGT Corrientes? Yo lo veo con mucha alegría porque nos podemos juntar todos los sectores del trabajo para acordar una vez y trabajar solamente para los trabajadores. Además, hoy hay un tiempo donde hay muchos despidos, donde la precarización también del trabajo, donde el salario ha bajado y la inflación no ha comido el bolsillo. Entonces, creemos que es hora de juntarnos todos para unificar y trabajar conjuntamente para lo que fuimos elegidos, para todos los trabajadores del sector. Y esto se plama en la unificación también de los puntos que se van a presentar en la marcha del día viernes. Sí, estamos convocados todos a la marcha del día viernes, no solamente para testar, por la inflación o el trabajo, como te había dicho, sino también para hacer un poco de presión, diría yo, para que el gobierno una vez mire también a los trabajadores, como así ha mirado al sector del campo, al sector industrial o a los que tienen más. Entonces, nosotros hoy nos convocamos, nos vamos a convocar en Buenos Aires para poder hacer una marcha conjunta con todos los sectores de los trabajadores y todos los que quieran venir, por supuesto, a apoyarnos. Esta iniciativa nace de las tres EGT que se juntaron, que están hablando, se están juntando para ver cómo seguir esta marcha, ¿no es cierto? Y esta carrera hacía un futuro mejor para los trabajadores, porque hoy estamos precarizados, como todos dicen. Muy bien, muchas gracias compañero Víctor. Y ya está firmado el documento de la Mesa de Unificación de CGT Corrientes. Gracias.